¿Qué pasa con María Cristina Salvaresa? Creo que estamos en línea con María Cristina Salvaresa desde Córdoba. Hola Cristina, ¿nos estás escuchando? Ah, está muteado. ¿Y cómo hacemos para avisarle? Quizás ya nos escuche. Igual ahí en instante tenemos una tanda, capaz que podemos tratar de conectarla, de contactarla mientras. Ahí tengo audio, ¿me escuchan? Ahí se escucha, ahí se escucha. Ahí te escuchamos Cristina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, estuve escuchando toda esta parte del desarrollo de los compañeros. Parece que han preparado muy bien la etapa del cordobazo, pero algunas definiciones las vamos a tener que plantear porque yo lo viví de otra manera, no fue un día el cordobazo. Bueno, avisen cuando quieran que arranquemos. Mirá, estamos... pero no falta. Un poquitito antes de la tanda y después de la tanda continuamos. Decinos, a ver, ¿cómo se empezó a gestar el cordobazo? Bueno, a partir del golpe de Honganía, en el 66, se empieza a gestar el cordobazo. Yo como protagonista del cordobazo y partícipe activa del 29, te puedo decir que fue una etapa de acumulación de cosas. Fue un proceso, fueron pequeños procesos en todas las áreas, en los barrios, en las fábricas, en la universidad, en los movimientos sociales. O sea, hay una acumulación de enseñanzas, ¿no? Donde fuimos pasando desde lo más chiquitito, como una espiral ascendente, a los más grandes. Para mí eso es el eje del cordobazo. Entonces, que me digan que yo participé el 29 de mayo del 69, en una rebelión inserreccional, me queda chico. Porque yo estuve muchos años trabajando y tratando de modificar mi visión de lo que era la universidad, en este caso, en mi caso, junto a los compañeros obreros, los cuales participamos en los barrios y en las fábricas, aprendiendo y también explicándole qué queríamos nosotros. Entonces, si me lo reducen a un día, medio que me dicen, bueno, ¿qué quieren que hable ese día? ¿De dónde marché? ¿Y cómo vine? ¿Y cómo llegué? ¿Y cómo entró López Ofrán a Córdoba? ¿Y cómo nos destruyó? ¿Y cómo se subieron los compañeros a los techos? No, no, no. No fue eso solamente. Fue mucho más. ¿Y qué podés destacar de ese mucho más? Los procesos. Los procesos que se llevaban en cada uno de estos frentes que participaron en el Cordobazo. Te vuelvo a decir, la consigna de Tosco, cuando Tosco dice obreros y estudiantes unidos y adelantes, no la largó el 29 de mayo. Él la largó desde que nosotros lo invitábamos a él. Ahí hay un pedacito que lo invitan a una universidad privada, a la católica, y manda un discurso él ahí. Y dice bien clarito, ¿no? Bien clarito que nada es espontáneo. Todo tiene una preparación, una toma de conciencia, un proceso. Él lo dice en el discurso que los compañeros presentan allí. No sé si lo alcanzaron a captar. Sí, 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 lo escuchamos, sí. Bueno, todos los agentes que participaron, desde el chofer de la fábrica Inti, que recién en este momento, como sigo militando, hemos logrado... Mirá, él estaba como francotirador arriba de un techo, ¿no? Él era chofer de Inti. La Inti es lo que es hoy la Coca-Cola, ¿no? Entonces él era un chofer, no estaba en la producción. Era un chofer de un camión. Y él agarró las armas y se subió a un techo y de allá empezó a tirar contra los milicos, ¿no? Pero él estaba haciendo, en su frente de lucha, con los choferes, un proceso estaba haciendo. No salió ese día como un loquito a tirar. Y le hicieron... ¿Hola? ¿Cristina? Y allá se encontró con Tosco, siguió su escuela de formación. Y cuando volvió, volvió a ser un obrero y se instaló en una fábrica. Acaba de recibir la pensión como víctima del proceso de la última dictadura militar, ¿sí? Bueno, o sea, como preso del cordobazo con Consejo de Guerra del Tercer Cuerpo, ¿eh? O sea que a través de Gudiño podemos decir que desde el 66 empieza él a tomar conciencia. En el 69 lo detienen, le hacen Consejo de Guerra, lo mandan a Rawson, y cuando sale, en el 73 vuelve a ser miembro activo de la calle, de la movilización. Mira, creo que Gudiño, que existe, que vive, que es nuestro compañero en Derechos Humanos, que cuenta esta experiencia tan rica que tiene, en él se sintetiza todo el recorrido de lo que es hoy, hoy Córdoba. ¿Sí? Estos viejos de 80 años, 75, 80 años, siguen en la calle. Y son los hijos del cordobazo, igual que yo, hija del cordobazo. Yo me considero hija del cordobazo, hija de la calle. Cuando vos contabas el proceso de acumulación de fuerzas, yo me... Claro, Córdoba fue el punto más álgido, el punto culminante, pero el mismo proceso se vivió en muchas ciudades del país. Yo podría describir lo mismo, nada más que no ocurrió el cordobazo, pero ocurrieron grandes movilizaciones, grandes luchas, en muchas ciudades argentinas. En ese sentido, ¿por qué no le contás a la audiencia lo que estaba pasando en el río Paraná, digamos en Rosario, en Chaco, la muerte de los obreros y estudiantes de estas ciudades, cómo repurgió esto en Córdoba, las distintas reivindicaciones que se levantaban, como el sábado de inglés. Una que no se mencionó, pero que yo recuerdo de haberse la escuchado a un querido compañero cordobés, era las quitas zonales. Bueno, ¿cómo fue todo este proceso previo de las últimas semanas antes del 29? Ah, bueno, por ejemplo, el 15 de mayo, que está, últimas semanas ya de mayo, se hace una gran asamblea en el Córdoba Sport Club, donde... ¿Por qué lo reivindico a esto? Porque aparece en la columna de mujeres de Les Mata. Ya se había formado el Frente de Mujeres, pero no con el sentido de hoy de la lucha feminista, para nada. Era porque las compañeras que venían de las fábricas, del vidrio, del armado de Osram, que eran las piezas más finas de los automóviles, no estaban en Les Mata. Estaban en estos pequeños gordos sindicatos que las traicionaban totalmente. Y ellas venían y van al Córdoba Sport Club, porque se definía en esa asamblea, ¿se acuerdan lo del sábado inglés que los compañeros mencionaron? Sí. La quita, ¿se acuerdan? Bueno, ellas van a apoyar esa lucha. Y allí se encuentran con este público tan grande, tan inmenso, de fábricas, de las villas, de los barrios, porque ahí todo el mundo fuimos, de estudiantes, y se dan cuenta que su pequeña luchita sola, de tres fábricas, de 300, de 200 operarias, no estaban solas, estaban con todos. Y ahí empieza a defenderse, se larga la consigna en contra de lo que quería Onganía, que era derrogar el sábado inglés, ¿te acuerdan? Ahí lo dicen los compañeros. Sí, sí. Ahí ese 15 de mayo se lanza por primera vez la idea de un paro activo para el 29, ¿sí? De 37 horas. Y desde el 15 de mayo hasta el 29 de mayo ya se está preparando toda la infraestructura para la gran movilización del 29. Pero se siguen discutiendo todas las... ¿Se acuerdan que creo que los compañeros también hicieron hincapié de que las luchas ya pasaron de ser reivindicativas de lo económico a ser llamadas clasistas, ¿no? Ya empezaron a introducir otro tipo de terminología dentro de las asambleas, ¿no? Cristina, vamos a una pequeña tanda y después continuamos con... Bueno, continúes con lo que estás diciendo y con otras preguntas que queremos hacerte. Bueno, bueno, sí, sí, cómo no. Bueno, estamos en la segunda hora del programa Todos los Fuegos por Radio Rebelde y estamos hablando con Cristina Salvareza que nos estaba contando la participación de las compañeras de las fábricas de autoparte que participaron en esta asamblea en el club, en el Córdoba Sport, creo que era, el 15 de mayo. Cristina, ¿estás en línea? Sí, sí, acá estoy escuchando. Me parece que los compañeros no hicieron una caracterización del tipo de obreros que había en Córdoba. Córdoba, cuando empieza a perfilarse como Córdoba industrial con la concentración de estas grandes fábricas como la Ica Renault, como la Matterfer, General Motors, todas las grandes... General Motors, todas las que construían los trenes, las locomotoras, los vagones de los trenes, grandes motores diésel... ¿Cómo eran las otras que...? Concord, te faltó. Claro, Fiat Concord, sí, sí, sí. Concord, Matterfer, donde salen... Esos obreros no eran obreros de bajo rendimiento, eran altamente calificados. Y junto a... ¿Dónde se forman ellos? Se forman en los terciarios no universitarios, en estas carreras técnicas que recuerdan que Menem después cerró, en el gobierno de Menem, cerró todos los terciarios estos que proveían la mano de obra calificada en las fábricas, ¿no? Entonces, yo creo que el resumen de obreros y estudiantes venía un poco también de allí, ¿no? De haber pasado por esa experiencia un poco intelectual, técnica, y que los calificaba, cosa que no se dio con las mujeres. A las mujeres les daban los peores trabajos. Bueno, me acordé de eso porque las compañeras del calzado o las compañeras del vidrio, de los focos de la estanciera que hacían, no tenían puestos importantes. Los convenios colectivos para ellas, las paritarias, eran la mitad de lo que ganaban los hombres, más o menos con las mismas responsabilidades, ¿no? Entonces, importante de hacer esas distinciones, porque aparece dentro del movimiento estudiantil otra cosa que nadie lo dice, es la proletarización de los sectores medios, y que entran a trabajar esas fábricas. Y al entrar esas compañeras que ya militaban con conciencia de clase, se da un intercambio en las fábricas de mujeres muy interesante, que es lo que genera después que ellas participen del Córdoba Sport Club el 15 de mayo, ¿no? Con consignas bien claras. Ya no querían ser del sindicato del vidrio, querían ingresar a Les Mata. Claro, en Les Mata estaba la dirección combativa más grande, ¿no es cierto? La de Tosco estaba presente constantemente en todas las fábricas. Bueno, eso quería decirlo. Y después... Ahí, Cristina, hay una foto que ha salido mucho últimamente, la columna de Luz y Fuerza que va escabezada por Agustín Tosco, pero del lado izquierdo de la foto se ven numerosas mujeres. ¿Eran pertenecientes al gremio de Luz y Fuerza? ¿Conocés cómo es ese tema? Sí, algunas sí, otras no. Y miren lo que... No sabés cómo se sienten avergonzados los compañeros de haber cajoneado esa foto panorámica, ¿no? Es una foto hermosa, en donde sí, hay muchas compañeras de Luz y Fuerza, pero también hay compañeras de las fábricas que se van acercando porque nos conocíamos. Córdoba era chico, había habido un proceso de mucha calle, ya nos identificábamos. Y allí las compañeras que... No sé si vieron la película Las brujas del cordobazo, que se está pasando por Canal Encuentro, por la TV pública, allí la productora dice, encontramos en un cajón del Sindicato de Luz y Fuerza esta foto panorámica, en donde sale Tosco en el medio, pero todas las mujeres están para el lado derecho y del lado izquierdo también, ¿no? Sí, es real esa foto, así fue. Bueno, de más está decirle que estas compañeras que participan en esa película hablan bien clarito de lo que fue el proceso, ¿no? Cómo era una lucha al lado del hombre, ¿no? Codo a codo. No era el movimiento feminista por un lado, porque no existía, no era el movimiento de mujeres por un lado y el de hombres, no. Era un movimiento de clases. El cordobazo fue un movimiento de clases, un movimiento que empezó a cambiar las consignas de reivindicación económica, no solamente esa, sino que levantó ya las reivindicaciones políticas, sociales y clasistas. Cristina... Después tampoco que se dijo lo de la CGT, ¿no? Bueno, los antecedentes, sí. Bueno, sí, 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 decime. Yo por ahí me confundo con el Mendozazo, que estoy seguro que sí tienen gran protagonismo las maestras de Mendoza, pero me parece que en Córdoba hubo participación de maestras en el cordobazo. ¿O estoy confundido? No, sí, sí la hubo. No, en Mendoza el auge de las luchas de las docentes fue en el 73, en el golpe de Chile, ¿no? Con el golpe de Chile, ellas estaban en la calle, se da el golpe de Chile y salen todas las mujeres, las docentes mendocinas a la calle, a repudiar el golpe contra Allende, ¿no? No, no, pero en el 71 también, ¿eh? El Mendozazo que fue en el 71 fue protagonizado, iniciado, digamos, el detonante, fue una movilización de maestras reprimidas en la ciudad de Córdoba, de Mendoza. De Mendoza, no, no, no te estoy diciendo que no. Había todo una interna dentro de los docentes, ¿no? Porque había mucho prurito de que al docente se lo calificara como trabajadores de la educación, ¿no? No querían los docentes, bueno, algunas cosas se arrastran todavía, ¿no? Ellos eran educadores, no eran trabajadores de la educación. Eso fue una lucha muy grande que se dio, creo que en todo el país se discutió eso. Por eso en el nombre se recoge la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ese debate se llevó al nombre. Sí, sí. Lo mismo aquí en Córdoba también. Sí, sí, tenemos luchas muy importantes, de mucha participación, de apoyo. Bueno, si me permiten hablar un poco del movimiento estudiantil... Sí, cómo no. Te explico que cuando nosotros lanzamos en la facultad la democratización antes del 66, en el 65, yo estudiaba arquitectura, estaba la facultad de medicina, de abogacía, trabajo social, periodismo, que estaba en el mismo proceso que nosotros. Democratizar la facultad, en este caso de arquitectura, era escuchar que dónde estaba el déficit de vivienda en este caso, qué tipología de vivienda era la que necesitamos nosotros proyectar, a quién iba dirigida este lápiz que nosotros usábamos para hacer los proyectos de vivienda, de barrios, de urbanismo. Bueno, este... Ay, esa perra me mata. No importa, métele. ¿No importa? No, dale. Cuestión de que esto de que los obreros tenían que ir a la universidad prendió de esta relación con las asambleas obreras, ¿no? Y así salimos de la universidad, nos fuimos a los barrios y empezamos a hacer relevamiento. Y en esta anécdota, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que logramos. Hablando con una mujer de un obrero de Kaiser, de la zona sur de Les Mata, ella nos dice, si yo alguna vez tengo una casa me gustaría que la cocina dé a la calle. Una cocina grande, porque yo por la ventana controlo a los chicos que juegan a la pelota afuera y allá al frente que vive una enfermera que no está durante el día, los chicos vienen a tomar la leche en mi casa, yo le hago hacer los deberes. Quiero una cocina grande y que dé a la calle. Nosotros volvimos a la facultad y le dijimos a los profes, miren la tipología que tenemos que hacer, esto es lo que nosotros necesitamos, poner nuestra orejita en las bases, allá donde están los que necesitan la vivienda. Bueno, por supuesto que en cada facultad teníamos a favor y en contra, ¿no? Gente que quería cambiar esta manera de enseñar y la que quería quedar encapsulada en esto rígido de una determinada vivienda para una determinada clase social. Entonces allí empezó lo que se llamó el taller total. Y nosotros le contábamos a los obreros que estábamos cambiando la universidad y que lo ideal sería que ellos pudieran entrar también a la facultad, a estudiar con nosotros y ser un público que sea atendido, porque la universidad era gratuita, nadie tenía que pagar nada, el comedor era gratuito. Bueno, todo lo que Honganía escuchó y mamó fue lo que cerró. Nos cerró el comedor, nos cerraron las facultades, nos empezaron a reprimir, pero nosotros ya teníamos el contacto con las bases. Y nosotros, la semana previa al Cordobazo, nos piden que hagamos folletines de cómo se hace una bomba Molotov, cómo se dobla un clavo para que sea Miguelito que quede siempre parado, cómo hay que forrar las bolitas para que no se detecten, cómo nos preparábamos para este día de paro activo que ya se acercaba. Entonces los de abogacía hacían folletines cómo no debían permitir que allanaran la casa, que tenían que tener orden judicial para allanar una vivienda. Los de medicina, cómo se debían tapar para los gases lacrimógenos, cómo se debía curar una herida hecha en una manifestación, qué pasaba con las balas de goma. O sea, cada facultad y los de periodismo, cómo se hacía una agenda, cómo se activaba un volante, dónde se ponían las consignas, cómo se armaba un volante en la fábrica, con mimeógrafos caseros. O sea, todo este conjunto de facultades que participaron, vuelvo a decir, no fue de una semana antes, fue de mucho tiempo de elaboración. Por eso vuelvo a decir, el cordobazo, por favor, no fue un día. No, no, no. Escuchame, Cristina, yo a los compañeros del informe les hice una observación, porque no comparto, algo que se ha instalado últimamente, porque no viene de muchos años atrás, y cada vez se lo dice con más énfasis, que el cordobazo y las puebladas que recorrieron el país en el año 69, 70, 71, fueron insurrecciones. Yo, la insurrección, por lo menos lo que nosotros hemos aprendido en los debates que teníamos en aquellos años, que la insurrección es un hecho eminentemente militar con un objetivo preciso, que es ocupar una región en forma permanente, o tomar el poder en una provincia o en un país, pero no cualquier huelga general con contenido político. Por eso hay distintas categorías, hay huelgas económicas, huelgas políticas, bueno, insurrecciones, insurrecciones parciales. A mí me parece que el cordobazo no se lo puede caracterizar así, porque eso abona al espontaneísmo que tanto hemos combatido en aquellos años. Claro, pero además aclarando que en ese desencadenamiento inmediato, que también pueden intervenir muchos elementos de espontaneísmo, como el hecho en sí, con la intervención activa de las masas, pueden intervenir, pero eso no lo define como un hecho espontáneo 100%. No, 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 se suceden en forma espontánea, pero no es un desencadenamiento de todas cosas insurrectas. No, 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 para nada. Por eso vuelvo a decir que fue una espiral ascendente en ese proceso de acumulación de conciencia, porque si no, no hubiera salido la ama de casa del barrio, que la ama de casa venía con los bolsitos yendo de bolitas, porque las amas de casa iban a la puerta de las fábricas cuando las fábricas previo al cordobazo estaban tomadas por días y días y días y hacían ollas populares como ahora en las puertas de las fábricas. Iban y apoyaban a sus maridos obreros. Pero hay filmes y Macera, por ejemplo, lo explica muy bien cómo se organizó en su barrio todo el apoyo. Macera, aclaremos que era el dirigente del CITRAC. Del CITRAC-CITRAM, pero además él dice cómo las ganamos a las mujeres para que no los hicieran quedar a los maridos en la casa en los días de asamblea, ¿viste? Entonces las hicimos participar con las ollas populares para apoyarlas, ¿no? O sea, hay miles y miles de anécdotas que te cuentan este proceso, este proceso de acumulación, decimos nosotros, y que después del cordobazo cuando vino el viborazo y todo lo demás, los vasos que hizo en todo el país fueron en base a esa experiencia de acumulación y de experiencia concreta, ¿no? Cuando cuento las obreras del vidrio, mirá, tenían temperaturas tan fuertes que cuando menstruaban las compañeras duraban su menstruación a veces 20 días por todo lo que ocurría en su cuerpo, el desenlace hormonal que provocaba las altas temperaturas de fundición de los cables, ¿no? Y bueno, y quedaron algunas sin poder ser madres, ¿no? Por las secuelas de esta gran explotación que tenían las mujeres, ¿no? Bueno, ahí cuando vean la película lo van a escuchar a eso. La Sushi Carranza es una compañera excelente. Después, este, había, estoy insistiendo mucho en la mujer porque estamos en este momento reelaborando muchas cosas y cómo se llegó también a una toma de conciencia, pero fundamentalmente quería explicar lo de la Facultad de Arquitectura, el taller total, la democratización. Ahí el taller total le robamos un tiempo a Vitinós, ¿no? Era un profesor allá de... De La Plata. Sí, no, era cordobés, al final me llegué a la conclusión que era cordobés, pero se lo robamos unos años. Sí, sí, se lo robamos para también para otras tareas, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo hemos dicho acá me parece. Cristina, te voy a leer un breve párrafo que creo que esto entre Abel y yo hicimos esta síntesis, a ver qué te parece. A ver. El cordobazo fue la primera huelga general por fuera de los marcos del peronismo desde enero de 1936 y la primera vez en la historia argentina que las dos clases mayoritarias, la obrera y la pequeña burguesía o clases medias, actuaron unidas y al margen de cualquier dirección burguesa. La acción política de masas se combinó con la disputa del control de la calle y el monopolio de la fuerza, lo que le dio características insurreccionales. Todas ellas reunidas constituyeron su singularidad. Sí, sí. No, bueno, esto un poco porque quería también decírselo a la audiencia, porque, bueno, a veces hay que caracterizar, sintetizar brevemente para darle eso, una visión de conjunto a la situación. Cristina, ¿qué nos querés decir antes de saludarte y agradecerte tu participación? No, agradecerles a ustedes que me hayan podido escuchar y plantear lo de la unidad obrero estudiantil, ¿no? hoy todo Córdoba tenía radios populares, radios abiertas, en cada esquina había una radio de distintos grupos, de distintas organizaciones, en los clubes de fútbol, en todos lados se conmemoró el cordobazo y fundamentalmente al máximo dirigente que fue Tosco, ¿no? También se lo reconoce mucho a Raimundo Hongaro con su CGT, yo sé que es para otro tema Raimundo Hongaro pero hay tantas cosas para hablar del movimiento obrero que nos dejaron esta gran enseñanza, ¿no? Con Raimundo yo lo visitaba en Madrid en su casa no voy a decir que dialogábamos porque hablaba todo el tiempo él pero daba gusto escucharlo el primero de mayo del año 78 no sé cuánto hemos marchado tres horas capaz que le dije algún bocadillo pero hablaba pero un personaje bueno tengo varias anécdotas en cambio con Tosco lo saludé una o dos veces nada más no, no tuve una relación más estrecha pero yo quería decir una cosa más pero justo en este momento ahí me acordé yo lo sintetizo mucho seguramente mucho más complejo pero Tosco jugó un importante papel creo en lograr que el paro activo del 29 porque el paro decretado por la CGT era a nivel nacional el día 30 en cambio en Córdoba empezó antes como vos dijiste de 37 horas y ahí Tosco jugó un papel en ir a acordar con la burocracia abandorista con el Pidio Torres y eso no, digo porque viste Tosco que el purismo revolucionario que la revolución y las grandes luchas la hacemos los puros no, las cosas grandes se hacen los puros los impuros y con los otros también pero vamos en este caso detrás de la dirección de la CGT de Tosco y los compañeros que encabezaron el Cordobazo fíjate que hay un dato muy importante de Atilio López ahí, ¿no? dirigente de UTA de Unión Trambiario Automotor él lanza el paro y ahí entonces urgente se hace una reunión y que no que no tiene que lanzar el paro él desde las cero horas sino que lo tiene que lanzar a las diez horas porque si no cómo llegan los obreros a la fábrica los estudiantes a la facultad a los barrios si era toda una movilización que ya estaba preparado nosotros estábamos destinados a ir a la zona norte a las asambleas barriales y llevar todos los volantes a esa zona cómo nos íbamos a desplazar si el paro era desde las cero horas así que se decide que el paro empiece a las diez horas y eso lo marca Tosco, ¿no? se lo marca Atilio López y Atilio tiene una reunión de emergencia y levanta el paro de UTA para las diez Bueno, Cristina Salvareza me he enterado que es María Cristina Salvareza vieja compañera y amiga te agradecemos mucho tu participación y todas las cosas que nos han dicho que bueno, en la medida que nos fuimos calentando el pico salieron más cosas y capaz que si nos quedamos un rato más salen muchas más pero agradecido por tu participación en todos los fuegos muchas gracias a ustedes hasta pronto chau chau chau